Hoy visitamos los trabajos que viene ejecutando la constructora Segarra en la Ciudadela Las Brisas 2 por parte de la ilustre municipalidad. Observamos que los mismos están siendo realizados con las debidas precauciones con el objetivo de que la obra de alcantarillado sanitario quede de primer orden. En las diferentes ciudadelas y barrios, el ingeniero Johnny Segarra, contratista, señaló en la entrevista que ya se ha colocado hasta el momento 10 kilómetros de tubería principal y se han colocado 150 pozos de revisión y que en una semana estarán terminando el trabajo en este sector para luego continuar en otra ciudadela. Como ustedes pueden ver, estamos ya terminando por aquí el sector de Las Brisas 2, más conocido. Estamos con las redes principales, estamos colocando los pozos de revisión y las redes principales. Como que estamos observando que hay sectores altos donde hay que hacer una excavación más profunda. Sí, es indiscutible porque tenemos estas lomas más conocidas y tenemos que hacer los cortes más profundos siguiendo el diseño y las pendientes adecuadas. ¿Cuántos metros tiene de profundidad? Bueno, aproximadamente 4 metros de profundidad tiene en los pozos de revisión y también acá en los cortes que tenemos para la instalación de las tuberías principales. Como ustedes ven, se toman todas las precauciones del caso. Nuestros trabajadores están con sus respectivos implementos de trabajo. La maquinaria acá arriba abre el suficiente ancho de zanja para que no exista el riesgo de algún derrumbe. ¿Hasta aquí llega el trabajo de Las Brisas 2? Sí, no, todavía tenemos que entrar por aquí más o menos como unos 300 metros lineales más de tubería en red principal. ¿Cómo se ha culminado ya aquí de todo? Bueno, yo creo que esta semana aquí en Las Brisas y de ahí vamos al progreso que también ya tenemos diseñado para después ir a Miraflores. Secuencialmente, de acuerdo a las pendientes, estamos trabajando. ¿Se culminará con toda la colocación de la tubería principal para iniciar ya los trabajos de las domiciliarias? Sí, ese es el cronograma, ese es el sistema de trabajo porque de aquí vamos a abrir algunos otros frentes de trabajo, entre esos el de la laguna de oxidación, también ya tenemos que abrir eso, y también el de la colocación de las cajas domiciliarias para lo cual vamos a traer más maquinaria para avanzar porque estamos trabajando inclusive hasta la... de noche estamos trabajando también. Ingeniero, ¿no es riesgoso trabajar hasta altas horas de la noche a sabienda de que estos son lugares sumamente desolados? Sí, sí es riesgoso, pero la responsabilidad exige, hemos también conversado ya con los señores de la policía y ellos nos están brindando ya su apoyo, el cual quiero agradecer aquí al Teniente Pazmiño, el jefe del destacamento de aquí de Arenillas, que ha prestado toda la colaboración, y entonces estamos seguros del accionar de lo que hacemos y de lo que tenemos también el respaldo de los policías de aquí del destacamento. ¿Esta gestión se la ha hecho en conjunto con el alcalde? Sí, sí, indiscutible, se ha hecho con el alcalde y con ustedes también, señores periodistas, que han estado y han dado fe de que ha venido aquí la policía para ver y dar el resguardo necesario. ¿Cuántos kilómetros van justamente de tubería y cuántos pozos al momento se han ubicado ya? Bueno, sí, vamos colocando aproximadamente 10 kilómetros de tubería de red principal en tubería de 280 y de 220 y de 335 milímetros, y vamos colocando ya 150 pozos de revisión de profundidades de 0 a 250 y de 254, como ustedes pueden ver, este es un pozo de 254 que tiene doble armadura. ¿Por qué hay doble armadura? Este, por la altura, cuando es de 254 ponemos doble armadura. ¿Esto quiere decir que las diferentes ciudades y barros ya se ubicaron, donde está el trabajo ya realizado por parte de ustedes, no? Sí, sí, ya hemos venido barriendo la mayoría de las ciudades, aunque esta ciudadela de las brisas es la más grande, sí, porque hay brisas 1 y brisas 2, tengo entendido, pero ya hemos terminado en la 9 de octubre, en Madero, venimos ya con todas esas ciudadelas. Bueno, nada, agradecer el apoyo que siempre ustedes dan, la ciudadanía, el señor alcalde que está permanentemente supervisando los trabajos con su cuerpo de edilicio, aquí vienen los señores concejales siempre y se les da todas las indicaciones y yo creo que eso hace bien por cuanto ellos están supervisando los trabajos. Sobre la seguridad por parte de la policía, a la constructora Cegarra, el suboficial Jorge Jumbo Díaz se pronunció señalando lo siguiente. La visita es porque un pedido del señor alcalde que nos pidió que le colaboramos con la seguridad, especialmente con las máquinas, hay máquinas de valor, ¿no? Que se pueden sustraer, los amigos de lo ajeno y por eso que estamos con la presencia aquí, darle como no puede ser de otra manera a la policía, siempre, todo, todo, todo ciudadano que lo pida, estamos prestos para colaborar. Bueno, ¿el pedido fue mediante un oficio? Sí, así es, un oficio firmado, sí, por eso estamos aquí. En este caso, ¿cuál es la respuesta por parte de usted como miembro de la policía? No, nosotros estamos prestos para eso, como siempre, con gusto, prestar colaboración, porque el señor alcalde siempre, el municipio ha colaborado siempre con la policía cuando se le ha hecho el pedido, estamos prestos para colaborar en todo sentido. ¿Qué ha dicho en este caso el contratista de la obra? ¿Ya ha tenido amenazas de robo? Sí, 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 por eso es el motivo que viene colaboración de nosotros como policías y estamos gustosos en brindarle la seguridad, señor. ¿Se va a conectar esto entonces, su oficial? Vamos, esto va a ser hasta que termine la obra, día y noche, día y noche va a ser aquí, perennemente, aquí las rondas, aquí con los compañeros de patrullaje, sí. Sí, ya tranquilos quienes laboran aquí, ¿no? Sí, sí, eso, siéntense más tranquilos los trabajadores y el ingeniero especialmente que nos ha pedido muy agradecidamente que colaboremos y estamos gustosos en colaborar. Y en este sector es bien desolado, ¿verdad? Sí, sí, es bien, aquí es sólido, aquí, y por eso es más peligroso, y por eso también más la seguridad más se necesita aquí en este sector.